Hoy quiero traer una nueva sección al canal, hablando de cosas que me sacan de mis casillas, hablando muy claro y sincero. En el tema de hoy voy a intentar hablar lo más tranquilamente y claramente posible. La gente que al masticar mete ruido. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que meter ruido al masticar? ¿Acaso quieres imitar el ruido que mete una vaca cuando está pastando? ¿O acaso pretendes que la gente se relaje escuchando cómo tus muelas destrozan esa curiosa papilla jugosa de chorizo de cantimpal envuelta en dos sábanas finas blancas de pan bimbo jugoso y tostado con sus bordes marrón oscuro? ¿O acaso pretendes que de tu boca logres captar una psicofonía digna de enmarcar en cualquier mp3 o teléfono móvil? ¿Por qué cojones tienes que reventarnos la capacidad auditiva cuando estás masticando y tu saliva se mueve entre tus asquerosos y sucios dientes amarillos color rebozado? ¿Por qué cada vez que masticas, por qué cada vez que masticas, se escucha tu boca como si se hubiera puesto en obras, como si estuviera si diente con la radial dándole, dándole ese filete e intentándole partir? ¿Por qué metes ese ruido que parece el ruido de una puta chancleta andando por la orilla de una playa? ¿Por qué tienes que meter ese ruido que parece el culo de un mandril después de haberse comido parte y mitad de un campo de guindillas caducadas a leve toque de la leche cortada mezclado con un poco de sazonador delaxante? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer ese ruido si yo pienso que un caballo con serios problemas de mononeuropatía troceada en la parte inferior de la lengua con una dosis extra de cocaína ingerida por la parte de mis santos cojones mete menos ruido que tú? ¿Y eso? A mí me molesta. En serio, ¿por qué lo haces? ¿Quieres que te dé un consejo? La próxima vez que vayas a comer, cósete la boca. Si vas a comer eso al lado mío, ten en cuenta que me voy a ir. Sí, sí, y me voy a ir muy lejos. Miré a un zulo ilegal de sábanas perdido en el centro de Indonesia y cogeré una sábana y me taparé para no escucharte meter ese ruido. Y si no le das like a este vídeo y te suscribes al canal, y aparte de ello lo compartes para que la gente tenga este mensaje claro, me voy a acercar un día cuando estás en tu casa durmiendo tranquilamente, me voy a acercar a tu oído y me voy a masticar levemente. Así que ya sabes, ruidos fuera.